Hacemos un calzone, pero primero partimos con la masa. Y para eso vamos a ocupar harina sin polvo de hornear, azúcar, le agregamos ahí la levadura. Le voy a agregar a mi masa de calzone una cucharada entera de mi aceite de oliva cardamili. Cuando ya mezclamos con el aceite voy a empezar a incorporar agua tibia. Va a depender del tipo de harina y de un montón de factores cuánta agua exactamente lleva la masa. Y lo último agregamos media cucharadita de sal. Esta masa una vez que está lista la vamos a dejar fermentar en un lugar tibio, con calorcito. Y mientras tanto yo voy a empezar a trabajar todos los rellenos con los que me tope en el refrigerador. Ustedes van a inventar conmigo juntos en la casa. Voy a dorar el cebollín, que esté bien dorado. Y voy a tirar los tomates para que se peguen como una rostizadita rápida con el cebollín. Y los champiñones los voy a saltear junto con el jamón serrano. Masa lista. Cuando tenemos estirada la masa vamos a armar directamente sobre la lata. Vamos a armar el calzone. Cerramos. Vamos al horno, 200 grados. Unos 15 a 20 minutos doraditos va a empezar a torrear el jugo. Te lo van a querer comer. Básicamente eso.